TITULARES DE LOS ORGANISMOS ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Vieron a conocer detalles de la captura de dos presuntos delincuentes vinculados con actividades ilícitas cometidas hace unas semanas en la zona costera de la entidad, entre las que destaca el robo de altamar de una embarcación dedicada a la pesca de langosta, hecho inédito en Yucatán, el secretario general de gobierno Roberto Rodríguez Azaf informó que como parte del trabajo coordinado entre las fuerzas federales, estatales y municipales que participan conjuntamente en el operativo vacacional de seguridad en el territorio, fue que se detuvo a estos dos individuos en el puesto de control policíaco ubicado en el kilómetro 1 del tramo carretero Progreso Yucalpetén el pasado 16 de julio. En su intervención, el secretario de seguridad pública Luis Felipe Zayden Ojeda, resaltó que el 16 de julio de 2015, un vehículo modelo Chevy color azul sin placas delantera, se aproximaba a gran velocidad hacia el retén antecitado, por lo que se indicó a ser alto, sin embargo el conductor hizo caso omiso de esta orden, procediendo a los agentes a obstruir el paso con una patrulla metros antes de llegar al punto de revisión. Al interior del automóvil se encontraban dos personas del sexo masculino, a quienes se les solicitó su documentación, pero no la tenían con ellos. Durante el registro los elementos se percataron que en el asiento trasero había tres chalecos tácticos negros con la leyenda policía estatal. También notaron la presencia de un bulto del mismo color, el cual contenía hierba seca, al parecer cannabis, así como tres pistolas, dos silenciadores y más de 100 cartuchos útiles. Para evitar su arresto los sujetos ofrecieron como soborno tres lanchas ubicadas en la marina cercana, a partir de esa información se obtuvieron otros implicados en el ilícito de referencia. El fiscal general del estado, Ariel Aldecuacú, dijo que desde la dependencia de su cargo tuvo conocimiento de dicha detención, pues había una carpeta de investigación con los elementos recabados para integrar la misma y con ello se pudo determinar la relación directa de esas personas con los hechos constitutivos de delito a los que se refirió el secretario Zayden Ojeda. Reiteró que la fiscalía se encuentra en este caso en etapa de averiguación judicial, lo que significa que el personal de la dependencia continuará recabando indicios suficientes para llevarlos a juicio y obtener la condena correspondiente. Con la captura de los dos sujetos se habla ya de tres detenidos y tres imputados a proceso por estos hechos, mientras que la investigación continúa abierta y con ello podrían determinarse más involucrados en estos y otros actos delictivos. Comunique y informa.